Música Una jornada técnica dirigida a austreros, como bien dices, a dueños de sidrerías principalmente, con objeto de profundizar en el conocimiento de producto, de lo que es el producto más emblemático que tenemos en Asturias, que es la sidra de Asturias. Y el segundo de los objetivos que teníamos con esta jornada también era estrechar lazos entre lo que es el Consejo Regulador también y los principales embajadores de la sidra, que son los austreros. Música Saben mucho de sidra, escancian muchísimo, pero a lo mejor de conocimientos técnicos, de historia, de manipulación, de servicio y sobre todo de la parte más técnica que ha explicado el masterclass José Norniella, pues se quedaban un poco más cojos y yo creo que les va a venir muy bien. Música Estaban demandando algo de información sobre lo que es el producto de denominación de origen, más allá de que ellos lo trabajan y saben cómo tratar el producto en sí, pero desconocían un poquitín el origen, la historia, la reseña histórica del producto y un poquitín los atributos sensoriales que tenía. Música En los atributos sensoriales tratábamos de incidir fundamentalmente en lo que son los gustos básicos, el dulce, el ácido y el amargo y focalizado en las variedades de denominación de origen que son mayoritariamente ácidas o semiácidas. Un poquitín les dimos a probar monovarietales de cuatro variedades de manzana e hicimos también una iniciación a la cata con diluciones en agua. Música Hablamos de escanciado también, del origen del escanciado, un poquitín de las temperaturas de servicio de la sidra, un poquitín incidimos en lo más básico para poder presentar siempre el producto en buenas condiciones. Música Les hablé de la diferencia de efectos y enfermedades, que el defecto es algo estable y normalmente es la carencia o el exceso de algún componente y en cambio la enfermedad es algo provocado por la acción bacteriana y es algo progresivo y mucho peor en este caso. De los efectos hablamos de los que pueden subsanar ellos, por ejemplo el defecto de espalme, que es algo que ellos pueden subsanar corregiéndolo con un antiespumante y de las enfermedades hablamos del tema del filao, que es una enfermedad, la bacteria de la grasa, que ellos también pueden corregir con el batido, con el romper la cadena de la grasa que forma la bacteria. Música Que si había más que pensaban en asistir. Música 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 Música